Hola que tal amigos buenas noches, aquí estamos con el informe del 9 de mayo del 2020 de COVID-19 Aquí estamos viendo que estamos en la fase 3 con 8283 confirmados activos Aquí estamos viendo que la ciudad de México ya está en color rojo que se encuentra con 1001 a 3000 casos por estado Así que estamos viendo aquí varios lugares que hay de amarillo que es de 101 a 250 También vemos de color anaranjado que es de 251 a 500 y de color verde que encuentra del 1 al 100 Así que vamos a ver los casos que hasta el momento hay Hay de entre 33.460 confirmados acumulados, 20.887 sospechosos acumulados y 73.801 negativos acumulados Hay 3.353 defunciones y 128.148 personas estudiadas Aquí estamos viendo hospitales notificantes que hay 687 y hay 660 hospitales que notificaron Esta información es del día 8 de mayo del 2020 Aquí estamos viendo disponibilidad de camas con ventilador En Ciudad de México hay 59% de ocupación y hay un 41% de disponibilidad En el Estado de México se encuentra un 52% y 48% de disponibilidad En Sinaloa hay 48% de ocupación En Baja California 47% de ocupación Quintana Roo 35% de ocupación Y Veracruz 30% que son los mayores que se han ocupado Aquí regresamos disponibilidad camas hospitalización general Al 8 de mayo, o sea, esa es la información del día de ayer Aquí estamos viendo toda la ocupación que hubo En la Ciudad de México es el mayor porcentaje que hay hasta el momento También aquí estamos viendo los informes que nos están comentando Esta información es del 28 de febrero al día 9 de mayo de 2020 También esta es la información del 26 de abril al 9 de mayo Que es la información que tenemos Pero aquí estamos viendo por Estado los lugares Con cada uno de cuantas personas han sido estudiadas Y cuantas personas hay en cada Estado Como estamos viendo en Oaxaca hay de 51 a 100 En la Ciudad de México les comento que hay de 1.001 a 3.000 También en el Valle de México se encuentra del 1.001 al 3.000 También para la parte de Puebla se encuentra con un porcentaje de 251 a 500 Aquí también estamos viendo que de 1 a 50 hay 3 estados De 51 a 100 hay 5 estados De 101 a 250 hay 16 estados Y de 251 a 500 hay 6 estados De 501 a 1.000 no hay ningún Estado aún Así que estamos viendo que ahorita como les estaba comentando Que la Ciudad de México es con el mayor porcentaje que hay También para el Valle de México Para el Valle de México hay 1.001 a 3.000 Y también para la Ciudad de México Aquí vamos a estar Checando la información Ahí está les comento que es del 28 de Febrero El 9 de Mayo de 2020 Esta información fue del día 8 de Mayo El día de ayer Y También encontramos esta información De disponibilidad de camas con ventilador Que fue del día 8 de Mayo También con la información Y disponibilidad Camas hospitalización general Así que Esta es la información del día de hoy Así que cuídense mucho Y nos vemos el día de mañana Con el directo Después de las 7 de la noche Así que cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video